Somos Eso que Pensadas, estamos grabando ahora en Estudio Urbano Gracias a los chicos de Estudio Urbano por este lugar Nos pueden escuchar, tenemos Bandcamp, tenemos Facebook Pueden buscarlo en Facebook como Eso que Pensadas Todo junto y Eso que Pensadas punto Bandcamp punto com Pueden escuchar alguna cosa que tenemos ahí subida Gracias, nos vemos